Bueno, hoy estamos convocados para realizar la entrega de certificados a todas las personas que han realizado el curso de formación profesional. En este caso la temática era la reparación y el conocimiento de la mecánica de motos. Y bueno, con mucha expectativa, dando respuesta a una demanda planteada por el municipio, de una demanda formativa, de que los habitantes de la localidad se habían interesado y bueno, a partir de eso el dictado y ahora es la entrega de certificados del mismo. ¿Cuántas personas son las que se han instruido en esto? Y arrancaron cerca de 20 personas, un número más que importante, pero fundamentalmente destacar el trabajo de esto, de la demanda, de la oferta para cubrir esa demanda. Y bueno, en estos tiempos que la gente busque capacitarse en oficios, para tener un conocimiento, para tener una aproximación a lo que es una posible salida laboral, nos parece más que un dato positivo. Seguramente en estas localidades del interior, ¿no? Que hace falta mano de obra, hace falta capacitarse. Bueno, esta fue una buena oportunidad. Sí, sí, ha sido una buena oportunidad. Todo lo que tiene que ver con la demanda formativa de los oficios, ha picado en punta nuevamente. Un poco para que uno pueda solucionar sus quehaceres diarios, pero también, como te decía recién, como una posible salida laboral. Y bueno, nosotros tratando de complementar en esto. Digo, a modo de ejemplo, una persona que ha hecho este curso puede hacer una práctica laboral en algún taller de la localidad y a su vez recibe un incentivo económico del Ministerio de Trabajo por realizar esa práctica. Entonces estamos conteniendo la demanda por ahí que puede tener el propietario de un taller tomando a una persona de la localidad que ponga en práctica los conocimientos adquiridos en este primer curso de capacitación y formación profesional. Y bueno, cerrar así ese círculo virtuoso, digo que es, bueno, la capacitación y la práctica misma de los oficios. Con ese certificado del Ministerio de Trabajo seguramente tiene un respaldo a solicitar la salida laboral, ¿no? Sí, desde luego. Son certificados que nosotros acompañamos desde el Ministerio de Trabajo. Estos cursos tienen que ver con un convenio que ha hecho el Gobierno de la Nación con el Gobierno de la provincia, instrumentados a partir de los CEDER, pero también no hubiese sido posible sin el trabajo territorial del municipio de Huincarrenanco que es quien ha estado al frente de todos los aspectos organizativos. ¿Cómo lo ven el panorama? ¿Esto lo toman todos los municipios? ¿Esto tipo de cursos en la provincia? Bueno, nosotros desde que asumimos en la nueva gestión del Presidente Macri y del Ministro Jorge Triaca, lo que hacemos es federalizar la oferta formativa. Bueno, este era uno de los municipios que muchas veces veía como localidades de sus cercanías contaban con la oferta formativa y no tenían la posibilidad de contar con los cursos. Digo, en este caso con los CEDER, pero próximamente con una oferta propia del Ministerio de Trabajo en convenio con la Municipalidad de Huincar, vamos a estar generando acciones para hacer más amplia la oferta de cursos de formación profesional.